Con nerviosismo e inquietud, Renata esperó durante tres largas semanas recibir los resultados de su examen de admisión al nivel medio superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde la computadora de su casa ingresó al sitio para conocer su futuro. Sin embargo, la saturación en la red provocó mayor incertidumbre al no cargar la página hasta que cambió su conexión a una red alámbrica. ¿Sí? ¿Ya cargó? Sí, me quedé. ¿Sí? Pues a ver, no, dímelo. Te paso una memoria. Gracias a tu esfuerzo obtuviste un espacio para formar parte de la comunidad universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Felicidades. Muchas felicidades, hija. Sigue adelante como siempre lo has hecho. El apoyo de su mamá es fundamental en cada paso de Renata, quien tiene como meta ingresar a la prepa Alfonso Calderón y después continuar su preparación académica para ayudar a doña Leticia. Antes de hacerlo me sentí muy nerviosa. Más en el lugar. Tenía muchos, muchos nervios porque no sabía qué esperar. Y ya ahorita ya me siento muchísimo mejor. Oye, ¿y en el futuro qué planeas estudiar? Pues algo relacionado con las artes visuales o con el arte digital. Sí, ya teníamos otra opción. También hizo examen y lo pasó. Pero nuestra primera opción pues era que estuviera en una prepa de la APA. Y este, bueno, no sé, como que siento que hay más posibilidades de después ingresar a la universidad, ¿no? Por eso también es lo que queríamos ahí. Así como Renata, más de 66.000 aspirantes a la máxima casa de estudios realizaron su examen de admisión, 14.100 de educación medio superior y 52.500 a nivel superior. De ellos, solamente aceptaron a 37.481 estudiantes. Del 6 al 8 de agosto, los aceptados al nivel medio superior deberán inscribirse y enviar documentos en www.autoservicios.wap.mx. Del 8 al 11 de agosto, deberán imprimir la póliza de inscripción, horario y carta de entrega o adeudo de documentos. Del 8 al 19 del mismo mes, será la validación de documentos. El regreso a clases será el 16 de dicho mes de manera virtual. En nivel superior, del 9 al 13 de agosto, tendrán que realizar su inscripción en autoservicios y envío de documentos en www.autoservicios.wap.mx. Del 11 al 15 de agosto, será la validación de documentos. Del 11 al 17 del mismo mes, la impresión de póliza de inscripción, horario y carta o adeudo de documentos. Y el inicio a clases será el 18 de agosto de manera virtual. En las imágenes, Albertico Hernández. Para Z Noticias, David Portillo.